La UDP está a la altura de los tiempos. Esta universidad tiene una inserción internacional como pocas en el país. Nuestros alumnos tienen oportunidades de intercambio con las mejores universidades del mundo, particularmente en lo que hace relación con el doctorado en derechos que me toca dirigir. Tenemos cotutelas con universidades en los Estados Unidos, en Europa y ahí nuestros alumnos realizan estadías de un semestre a un año donde trabajan con uno de los mejores profesores del mundo.